hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez del videojuego claustrofobia es un juego que está ahora mismo en alfa 101 y lo conocí a través del canal de patata atómica después lo vi en el humble bundle y lo compré es un juego que está en steam y también lo podéis comprar en el humble bundle ese que os dije y bueno os comento es un juego estilo roguelike lo que quiere decir es que una vez que muramos tenemos que empezar desde el principio así creamos un nuevo juego y podemos ver que tenemos diferentes clases entre ellas el jaggernaut que es así digamos el tanque el roguel que me hace muchísimo daño pero es un poco débil el arquero que para mí está un poco complicado de usar la verdad es muy seguro de jugar ya que puedes disparar desde lejos y matar a los enemigos fácilmente pero es un poco complicado no sé no se asemeja mucho a lo que yo esperaba y después está el warlock el warlock según he estado investigando por los foros y demás es más difícil pero para mí de verdad que más resultados es más fácil llegado a tener una puntuación de casi 10.000 con el warlock o sea me ha llegado a pasar el juego y la verdad es que al principio así que puede resultar un poco difícil o complicado pero luego se hace demasiado demasiado no sé es fácil no es tan complicado como parece bueno dije antes que me he pasado el juego pero en realidad solamente hay ahora mismo cinco niveles y una vez que o sea cinco plantas la mazmorra y una vez que las completas empiezan desde el principio pero con una dificultad añadida o sea que eso quiere decir de que aunque el juego esté en alfa y esté incompleto tenemos muchísimas horas de diversión eso sí conseguimos pasar de el juego o sea si conseguimos matar al jefe así que bueno me voy a hacer una serie de vídeos y enseñaros las clases cómo se juega etcétera y creo que voy a hacerlo con la clase de no sé si decidirme por el arquero y como dicho es no sé no es de mis preferidos pero creo que puede ser divertido el rogue que hace muchísimo daño o el jaggernaut lo malo del rogue es que me gustan sus habilidades el jaggernaut está bastante bien así que creo que vamos a darle vamos a darle una oportunidad como veis todo es totalmente rando no pueden elegir el nombre ya que el juego da por eso de que me va a quedar muchísimas veces así no lo cogemos cariño lo que sí podemos hacer es darle a editar clases y podemos elegir lo que queremos aprender lo que no por ejemplo tenemos aquí shred que es un golpe fuerte que hace que el enemigo esté sacando durante esos turnos fort fortify que reduce el daño a un 44% de la diferente de los diferentes ataques que nos hagan después está reclusión y creo que me voy a poner esta de principio no sé voy a ponérmela ya que lo que hace es que carga contra el enemigo lo tiene durante durante un segundo durante un turno perdón y si el bash que no sé muy bien lo que hace a ver lanza todo tu peso detrás de tu escudo y aplasta a tu enemigo con eso o sea hace daño con el escudo creo que voy a ponerme estas dos por si acaso y bueno también podemos cambiarnos los 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 class roles serían los papeles de la clase lo que quiere decir es podemos centrar cualquier personaje podemos modificar pero podemos centrar este en defensa en ser ducho con las armas en asesinato en marksmanship que eso significaría básicamente el arquero el personaje de rango y las artes oscuras que es para para las magias y después en talentos tenemos la ficción en combate que es para tener más destreza con las armas poder pegar con más efectividad o sea no fallaron tantos ataques etcétera dual wielding que es llevar dos armas y cuanto más puntos tengamos pues reducimos el panelizador de la segunda arma el master que es para tener un punto más de deshizo identificador que como ya iréis viendo podremos encontrar objetos en bueno podemos encontrar no vamos a encontrar muchos objetos en el juego pero tenemos que identificar los primeros o probarlos a ver lo que hace glutoni que esto básicamente es porque el juego tiene el sistema de recuperación de vida basado en el hambre que quiere decir que si tenemos hambre no recuperamos vida si tenemos la la barra de hambre completa vamos generando vida automáticamente si tenemos glutoni activada nos hará falta menos comida para estar al completo de vida pero no podemos disfrutar de un buffo que se llama well fit significa que estamos bien alimentados que amplificará creo que casi por 200 por ciento la capacidad de regeneración así que esto hay que tener cuidado y pues tras máster y que es para detectar trampas es muy importante a mí me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho así que bueno vamos a empezar una partida nueva y os voy comentando tenemos oro el oro sirve para comprar este tipo de mira cuando entramos en esta sala con estos cuadraditos quiere decir que servimos el inventario ahora mismo no tengo nada pero si tuviera algo que no lo voy a conseguir por ejemplo aquí mismo en el culo tiene que haber como un objeto mira un enemigo es bastante sencillo nos movemos es por turnos o sea cada día que nos movemos consumimos un turno y atacando igual y le pone bien será que me dirá uno que es la de sangrado y pone ahí que le he aplicado un sangrado y con la 2 le he tuneado durante un turno intentar conseguir un objeto para enseñaros asumir a este por ejemplo a ver aplicar aquí dos cosas ahora mismo en este tipo mira si me pongo aquí y si selecciono el objeto sólo me pone que con el botón derecho me lo consumo si me pongo aquí me sale de que lo puedo vender pero como sabemos lo que tienen nos podemos saber el valor que quiere decir aquí dentro de estas habitaciones podemos comprar esto o podemos vender lo que tenemos en el inventario ahora mismo como no tenemos nada pues no podemos hacer nada esto por ejemplo otra cosa que voy a enseñar si damos a la p abrimos el inventario y tenemos las habilidades de nuestro de nuestro héroe por ejemplo produce algunas cosas para usar por ejemplo esta arma que ha dado hay que es a una mano necesitamos nivel 10 en fuerza o tener un nivel 4 en general como son nivel 1 y no tenemos 10 en fuerza pues no podemos usarlo así que tener cuidado con lo que vayamos comprando lo que no de todo manera el juego es muy intuitivo y nos pondrá el número rojo aquello que que no tengamos acceso por ejemplo el nivel o con la fuerza otra cosa es que como veis no tengo nada para poder identificar esta posición pero si me la tomo sé ya lo que hace y cada vez que me encuentre la misma posición sabremos lo que hace entendéis es algo ya como en plan probar y quedarte con la con lo que hace y bueno nuestro objetivo sería limpiar las plantas conseguir todo lo que haya desactivar la mira por ejemplo esta trampa la desactivamos nos da experiencia y bueno también hay otros tipos de habitaciones que están con una llave necesitamos encontrar primero la llave y con la llave podemos abrir puertas o cofre que estén cerrados detrás de cada puerta os lo digo por si os encontré alguna llave y dudáis entre qué hacer pues mirad detrás de cada puerta puede haber o una habitación llena de monedas de oro o una habitación con tres cofres de los cuales dos son mimic o sea de los cuales dos son un monstruo y un espejo o sea un libro que contiene un exizo o sea que realmente conviene abrir ese tipo de habitaciones mira que hay una firetrap que activa ante el enemigo y la desactivamos esto es bueno es bueno intentar desactivarlas todas porque da experiencia y lo importante es subir de nivel antes de ir por otras por otros niveles que serán los enemigos de mayor dificultad bueno el nivel de los enemigos es cada al mismo nivel que tengas tú que quiere decirte que ahora por ejemplo si voy a nivel 2 los enemigos serán nivel 2 pero el tipo de enemigos de las diferentes plantas también serán diferentes y serán más complicados por lo que lo idóneo es intentar ir con el mayor número de nivel posible y con el mayor número de oro por eso tenemos que ir explorando conseguir luego lo matar enemigos comprar objetos si es necesario para ir siempre bien equipado ya que como digo si mueres lo pierdes todo mira este tipo de carne está un poco como como que está un poco mala y si nos la tomamos nos puede envenenar o hacer algún efecto negativo pero bueno tampoco es algo tan negativo esto que estoy haciendo yo ahora mismo lo que acabáis de ver me he seado para atrás porque si me quedo en este en este cuadro donde está esa rata me puede pegar el enemigo que está aquí y el que esté aquí de manera oblicua por eso es mejor intentar que intentar hacer bien donde posicionarnos vale porque si no podemos recibir un daño que no nos esperamos ahora mismo tengo un poco un poco jodido de vida pero hay que ir investigando un poquitito también aconsejo siempre antes de comprarnos algo que sea así que no sea especialmente bueno explorarlo todo porque a mí me ha pasado ya de comprarme de comprarme objetos y después tengo unos más buenos justamente en la sala de al lado mira tengo tres llaves creo que podemos intentar abrir este cofre el cofre siempre va a tener un ítem ya tenemos aquí unas de estas bastante buenas pero necesito tener al menos 10 de fuerza como hemos subido de nivel antes que se me ha olvidado anunciaroslo podemos subirnos las estadísticas voy a subirme la fuerza para intentar que cuando suba al siguiente nivel tener nivel 10 de fuerza y poder usar ya alguna de las cosas que tengo aquí la armadura que tengo si le damos a control tenemos nos comparará la armadura que tengo ahora mismo y la que y la que estoy seleccionando esta es más buena y nos da un punto más a fuerza así que nos la ponemos esto igual esta espada mi espada hace 12 de daño esta hace 16 con 5 así que nos la ponemos esta hace el mismo daño pero además no da más uno de fuerza con más uno de vida ahora ponemos también y lo demás lo podemos vender ahora cuando vayamos a la tienda de nuevo también tenemos que estar en la sala esa que estaba que estaba cerrada como tenemos a ver pues los vídeos abrirla siempre mira que hay otra y aquí dentro hay un spell book fortify spell book pues mira ya tenemos una vida para aprender que si le damos a acá aplicamos habilidades cuando subamos cada cada dos niveles que subamos por ejemplo al nivel 3 nos darán para poder aprender alguna de las clases que damos aquí donde eso la tenemos aquí aprendida si le damos al leal o tengamos un punto disponible la aprenderemos igualmente podemos seguir subiendo los talentos y y los aspectos de del campeón bueno esta solo parece que ya está explorada vamos a seguir por aquí yo juego siempre con el que se ha ciclado calor como no tengo abiertas las ventanas pues ha dado toda la vuelta perfecto maravillosa os iba a decir algo que se me ha olvidado eso yo siempre juego con la ventana de inventario y la de personas abiertas porque es costumbre pero si veis que os molesta pues la quitáis esta puerta se abre como digo lo importante es siempre abrirlo todo mira aquí hay otra tienda vamos a vender ahora mismo por ejemplo esto que no lo vamos a usar esto lo vamos a comer mira nos ha envenenado pero tampoco nos quita mucha vida así que no pasa nada esto lo guardamos ya que como ya tenemos dos doce de fuerza gracias a los atributos que nos han dado estas cosas podemos ponerlo y esto lo podemos vender y podemos comprar aquí algo tengo 569 de dinero no está mal pero no me convence el lo que hay aquí quizás este ya que el mío es más débil si yo creo que va a comprarme esto que no se que no se os caiga como decirlo que no os de cosa compraros cosas sabes lo que tengo que decir el dinero está para gastarlo si no lo gastáis ahora no lo vais a gastar después porque porque os van a matar siempre ir lo mejor equipado posible pues vaya vaya la trampa por eso siempre recomiendo comprarlo todo todo lo que sea mejor o sea una mejora y significante no ya que el dinero es limitado pero si veis algún ítem que de verdad es bueno comprarlo aunque os quedéis sin oro no pasa nada aquí hay un personaje un personaje enemigo mira ahora mismo lo consigo como aquí hay dos enemigos me ataca este y este me atacan de diagonal y de frente así que por eso os dije antes lo de lo de posicionaros bien a la hora de combatir por aquí bueno mira si en el mapa vemos que ya hemos encontrado el acceso hacia el siguiente nivel que como es el estilo mazmorra los niveles van de van de manera de arriba para abajo es que tenemos un libro pero es para asesino así que podemos aprenderlo venderlo yo creo que lo voy a vender ya que me da 75 de oro y no hace falta más pero hemos sido de nivel ahora como comenté antes podemos aprender fortify aprendemos y podemos subirnos a un talento o un class roll de este voy a subirme lo de combat deficits para intentar fallar menos o los menos golpes posibles madre mía aquí bastantes enemigos voy a subirme fortify para intentar mitigar un poco el daño pero aquí estamos bastante bastante jodidos intentar meterle un bleeding creo que me va a matar ya se me fortify creo a veces con fortify lo que hago es que lo reduzco un 51% pero aún así estamos jodidos eh bueno vamos a hacerlo hemos sobrevivió hemos estado a puntito de que nos maten si le damos a la r descansamos hasta que nos quedemos sin hambre hasta que nos quedemos con hambre pero como tenemos alimentos podemos hacerlo mira estos libros que nos vamos encontrando si damos al botón de reso los leemos la probabilidad de que nos den algo al leerlo es mínima pero no es malo ya que tampoco perdemos nada vamos a no por aquí antes de irnos a otra zona creo que tengo una llave para abrir creo que estaba por aquí no donde había una puerta así vamos a intentar a ver si encontramos mira pues hemos encontrado pociones también es verdad no no me acordaba de que alguna vez habitación es donde hay objetos solamente y bueno tenemos esto que lo voy a vender porque no creo que me ponga la perk de asesino y tenemos esto también lo voy a vender que no me vale para nada y estas tres cosas sin identificar las pociones me la voy a tomar las verdes nos restaura maná y las rojas parece que no hace nada o no nos hace nada por cualquier característica que haya actualmente y los pergaminos hay que tener cuidado porque hay un tipo de pergamino que lo que hace es que nos destruye partes del inventario así que vamos a quitarnos vamos a quitarnos esto un momento ya que si es este pergamino dice a mira era era un pergamino de identificación o sea lo hemos desperdiciado porque no tenemos nada para identificar pero ya sabemos que cada vez que nos encontramos ese tipo de pergamino es para identificar ese es el mejor pergamino que te puede encontrar porque así puedes identificar cosas que que te encuentres por ahí podemos comprarnos aquí algo en la otra tienda que también había armas no la otra tienda era de armaduras lo que podemos irnos de aquí con con esta espada por ejemplo daño de fuego esto hace 18 17 hace 6% más de daño a las bestias no está nada mal pero este también hace daño elemental y quiero que voy a comprarme este así que nos la ponemos vendemos ésta no lo que vendemos ésta y ya vamos mejor equipado vamos no al siguiente nivel esto lo que tenemos que hacer siempre antes de vale otra vez que otra vuelta porque me he equivocado pues lo dicho antes de ir avanzando intentar limpiar la zona hay que tener cuidado con la troncita y eso antes de ir avanzando necesitamos intentamos limpiar toda la planta entera para conseguir niveles objetos y eso ahora que ya a seguir explorando y a ver hasta donde llegamos aquí creo que seguramente habrá más de un enemigo exactamente voy a intentar directamente a por éste estamos jodidos estamos jodidos si aquí bueno si aquí bueno bueno lo he hecho mal porque obviamente lo he hecho mal porque he muerto mi error ha sido meterme en una sala donde no tenía visión y bueno me han cogido todos los enemigos me han matado así que bueno no se puede hacer nada este juego es como digo es roguelike y a veces nos va bien las cosas a veces nos van mal espero que al menos os haya quedado con la idea del juego voy a intentar grabar más vídeos de éste voy a intentar llegar más adelante lo que pasa que los siguientes gameplay no voy a intentar explicaroslo todo y simplemente voy a jugar y y nada un gameplay normal espero que éste vaya a seguir un poco como de introducción y espero que os haya gustado así que nada hasta el siguiente vídeo